La mujer bonita, la que anduve pretendiendo Nace y por ocho meses, y apenas me está queriendo Chaparra de mi amor No me hagas sufrir de atas Tú dices que a otras quiero Y por ti ya no me da amor Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Así grita, yo te lo juro Es una mujer bonita, la que anduve pretendiendo Nace y por ocho meses, y apenas me está queriendo ¿A dónde andabas pues? Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor No me hagas sufrir de atas No me hagas sufrir de atas Tú dices que a otras quiero Y por ti ya no me hagas sufrir de atas Me quiero, me quiero Me quiero Te adoro, te extraño A ti mi vida yo te aseguro que te amo